La combinación de banana y leche, una combinación que, más allá de su popularidad en los batidos, despierta fascinantes cuestiones relacionadas con la nutrición y la salud. A continuación, vamos a analizar cómo esta mezcla llena de vitaminas, proteínas y minerales interactúa con nuestro cuerpo. Nuestro objetivo es responder a una interrogante que quizás ni siquiera sabías que tenías. ¿Cómo esta deliciosa y común combinación de alimentos puede influir en nuestra salud y bienestar? Para ello, vamos a profundizar en los posibles efectos de su consumo combinado. Nos basaremos en investigaciones científicas y en la experiencia de expertos en nutrición para brindarte una visión equilibrada y precisa. Empecemos con los beneficios que ofrece cada uno de estos alimentos. Las bananas son ricas en vitamina C, vitamina B6, magnesio y fibra. Pero quizás su mayor aporte es el potasio, un electrolito necesario para el buen funcionamiento de las células, tejidos y órganos en el cuerpo humano. Por otro lado, la leche es una excelente fuente de calcio y vitamina D esenciales para la salud de los huesos, además de proporcionar proteínas de alta calidad que son importantes para la construcción y reparación de tejidos corporales. En este sentido, un estudio publicado en la revista americana de nutrición clínica de 2011 concluyó que la combinación de proteínas y carbohidratos, como en el caso de la banana y la leche, después de una actividad física, mejora la recuperación muscular y el rendimiento físico en comparación con el consumo de carbohidratos solos. Además, hay un beneficio específico al combinar banana y leche que está relacionado con la salud ósea. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Osteoporosis Internacional en 2013, descubrió que una mayor ingesta de potasio y calcio, como la que proporciona la combinación de banana y leche, está asociada con una mayor densidad mineral ósea, lo que puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque esta combinación puede ser saludable para muchos, no es adecuada para todos. Las personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la leche pueden experimentar molestias digestivas al consumir leche. Para estas personas, se puede sustituir la leche por alternativas vegetales, como la leche de almendra o soya, que también aportan calcio y vitamina D. Respecto a las recomendaciones, es importante recordar que, aunque es nutritiva, la combinación de banana y leche también puede ser alta en calorías. Por lo tanto, para aquellos que buscan mantener o reducir su peso, es aconsejable considerar este factor. Además, la cantidad y frecuencia de consumo deben adaptarse a las necesidades individuales de cada persona, tomando en cuenta su nivel de actividad física, edad y estado de salud en general. Si has encontrado este contenido interesante y valioso, no te vayas aún. Tenemos un video especial que te intrigará. ¿Qué pasa si tomas un batido de banana con café? Suena extraño, ¿verdad? Puede que te sorprenda lo que la ciencia tiene que decir sobre esta combinación única. Así que, si quieres conocer los fascinantes efectos de este batido en nuestro cuerpo, y cómo puede alterar tu rutina matutina, haz clic ahora mismo para ver este video.